Si tienes una apariencia Esto te va a interesar Si la quieres ver bonita Tú tienes que trabajar Sembra lo que necesitas Para tu alimentación Y no dejes que se agote Por causa de la erosión Si siembras semillas criollas Es muy buena decisión Garantizas la comida Y una buena nutrición Si siembras semillas criollas Es muy buena decisión Garantizas la comida Y una buena nutrición Los bocotes y los mangos En cualquier terreno da Las plantas medicinales También debemos sembrar El maíz y los frijoles El arroz y los tomates Son parte de nuestra dieta Nunca deben de faltar Hay que aprovechar el suelo Sembrando en cualquier lugar Hay que utilizar especies Que se puedan adaptar Hay que aprovechar el suelo Sembrando en cualquier lugar Hay que utilizar especies Que se puedan adaptar La madera para leña Debemos garantizar Hortalizas y frutales Hortalizas y frutales También debemos sembrar Hay muchas otras especies Que no voy a mencionar Pero cuando vas al pueblo Allá las vas a comprar Tu parcela tendrá todo Para tu necesidad Alimentar la familia Es responsabilidad Tu parcela tendrá todo Para tu necesidad Alimentar la familia Es responsabilidad